Muy buenas familias y bienvenidos a un nuevo vídeo de si te ríes pierdes Esta vez, esta vez voy a hacer una cosa Ya sabéis que he estado malo estos días Bueno, si no lo sabéis, los que me sigan por Twitter y por Instagram Que, ¡piu! Por favor, seguirme por Twitter y por Instagram, ¿vale? Seguidme por ahí, lo pongo todo, hasta mi pene, digo, lo pongo todo Y, pues estos días he estado hecho una puta mierda en la cama con fiebre y con bocos y con todo Ya se me está pasando, pero lo que voy a hacer es, si te ríes pierdes Y si pierdo, como sabéis, yo me hago una putada Pero esta vez la putada va a ser más simplona, ¿vale? He cogido estos chicles de aquí, que si los veis, son los típicos chicles estos de menta Que te lo metes en la boca y ya notas como por la nariz te va saliendo un fluido vaginal Que, que dices, ¡hostias! O sea, no sé, son tan pecantes de menta, son picantones Que, 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 pues, ¿sabéis lo que voy a hacer? Me voy a meter la caja completa, enterita, si me río O sea, que me va a explotar el cerebro Me va a hacer... ¡CAPAPA! A ver, empecemos Un poco forzado, ¿no? Este hombre ¿Esto es de verdad? Eso es mentira Así no se ríe nadie El otro sí Pero eso es mentira ¿Qué coño? ¿Que se han fumado, tío? ¿Qué drogas han metido esto? ¡Yo quiero de eso! Ahora, ahora, ahora se están riendo de verdad Ah, no, pues eso se ríe así, tío ¡Hijo de puta, tío! Al final me lo está pegando, ¿eh? Estoy aguantando, estoy aguantando Dios, chaval ¡Qué fiestón! Vale, ya, ya No, este hombre, no Este es el mejor del mundo Escucharle, escucharle Espera, espera, espera ahora Que viene, que viene Ahora, que se arranca, ahora Ahora arranca No puedo con él, tío Yo, 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 yo Este hombre es el mejor Este hombre es el mejor de internet El cuñado Hostia, tío Es que Con un diente así ¡Aaah! 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 ¡Cuñado! La madre que le parió Es que no se le entiende Están despollados Pero porque no le entiende Mira el otro Es que le va a dar un infarto A ver, a ver esta Esta no la he visto ¿Qué coño? Esto también me acuerdo de él No puede ser, tío Es que Te, te, te da un infarto con esto Mira el es Es que le va a dar un infarto Ya Ya está, ya Ha muerto ¿Cómo es esto, tío? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Ya están descojonados Ya están descojonados Canta ya Canta algo Que putada, tío Esto tienes una putada ¡A tu puta casa! Mira, mira, se va ¿Qué es esto? ¡Pollos, hinchaz! ¡Por chocolate! Esto es de verdad, tío ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? No me lo creo O sea, no sé qué ha pasado hoy al final ¿Qué coño? No puedo más, tío Necesitaba estallar de la risa ¡Ay! ¡Pero es que! ¡Qué coño le pasa a ese! ¡Qué coño le pasa! ¡Ay! ¡Ay! ¡Joder! ¡Que estoy llorando de la risa! ¡Me quedo en la puta! ¡Qué, qué! Espera, yo voy a repetir eso ¡Es que parece una cabra! ¡Parece una cabra! O sea, escuchar esto Con un vídeo de una cabra O sea, es que es igual Escucharlo, escucharlo ¡Es igual! ¡Es igual! ¡Es igual! ¡Ah, no puedo con mi vida! ¡No puedo con mi vida! Vale, vale Pues como os he dicho antes Lo que voy a hacer es coger Eh... Que voy a estar fresh Así que voy a quitar esto A ver... Por aquí ¿Vale? Para que lo veáis Oh yes Motherfucker yeah Motherfucker yeah ¿Vale? Quitadito Y vamos a abrirlo Y vamos a abrirlo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ¿7? ¿7 por contarte mi vida? ¿En serio? ¿En serio 7? Hombre, son... Son 7 pero como almendras ¿Sabes? De grandes O sea... Son bastante tochos Vale, según esto Tiene 60 minutos de fresh 60 minutos de fresco Que mi napia va a estar despejada ¿Vale? Así que... Si multiplicamos 7 por 60 Pues te da una multiplicación muy guapa Que no me apetece ni contar Así que... Vale Por vosotros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ¡Mira el siguiente! ¡Mira el siguiente! Y ahora vamos a explicar ¡Mira el siguiente! ¡Le arriente de aquí ahora mismo! ¡Ya está queriendo! ¡J Lore! ¡Solí un lobo cerrado! ¡Huele a distancia! ¡Se hueló laριada! este sabor no puede ser bueno tío este sabor no puede ser bueno tengo chicle para tres meses que punto asco que puto asco no hagais esto nunca eh eso si respiro os juro que estoy oyendo las bragas de la vecina desde aqui limpiate guarra limpiate guarra bueno espero que os haya gustado el video yo voy a continuar con mi chicle que tengo aqui esta mañana gracias por ver el video y gracias por reiros conmigo que sabeis que me hace muy muy feliz madre mia estoy te lo juro osea se me estan cayendo hasta los mocos ya de la desintoxicacion que me esta haciendo esto de verdad muchas gracias por estar aqui ya sabes que si estais suscritos dadla a la campanita que parece una tonteria pero es que al final eso no me importa porque asi te notifica youtube todos los paques videos asi que muchas gracias por estar ahi por reir conmigo por disfrutar un minutito o dos conmigo ahi jisca 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 y nos vemos mañana con mas videos que tengo muchas ganas de subir mas videos por cierto resident evil va a seguir continuando asi que gracias por apoyarlo de esa manera porque va a seguir y yo voy a seguir con mi chicle nos vemos en el siguiente video hasta luego chau